Cecilia, ya tenemos a nuestra entrevistada en línea. Vamos a recibir aquí en Informadísimas a Cristina. Ella es nuera de una mujer que, bueno, fue víctima luego de fallecer. En los pocos minutos ingresaron a robar a su vivienda. La verdad que es una cosa increíble. Cristina, bienvenida a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Qué tal. Bueno, imagínate que está muy bien. Contanos la secuencia. Cristina, tu suegra estaba internada en el hospital. Mi suegra la internamos el lunes al mediodía o a la tarde. Y ella en realidad no estaba en su casa. La tenía mi cuñada en su casa porque salió de estar ahí antes de la cuarentena. Y para mejor cuidado, mi cuñada se la llevó a su casa. Entonces, la casa de ellos quedó al cuidado de uno de los nietos, pero que también trabajaba durante el día. Así que los dueños de los dueños han venido haciendo inteligencia y han ido de a poco rompiendo las cosas porque entraron por una ventana de una habitación de atrás. Una persiana muy dura, estaba toda la ventana con seguridad, todo. Así que han ido rompiendo de a poco la ventana. Después, como estábamos con mi sobrina enferma, esa habitación había quedado con llave. Y, bueno, cuando entró mi sobrino a sacar unas cosas de esa habitación, se encontró con todo dado vuelta, toda la ropa en el piso, toda la ropa en el piso. O sea, Cristina, que, a ver, por lo que nos estás narrando, allí hubo un trabajo de inteligencia previa, iban día a día, de a poco, hasta que, bueno, finalmente pudieron perpetrar el hecho. Sí, sí, yo calculo que sí porque ayer nos dimos cuenta a la mañana. Nosotros a la mañana estábamos con todo este tema de mi suegra porque mi suegra falleció de las 12 de la noche. No pudimos despedirla porque entró con el protocolo del COVID. Del COVID, sí. Al ser una persona que entró con el protocolo del COVID, bueno, con todo esto quedó aislada y, bueno, nos dijeron que entró un día y, lamentablemente, falleció a las 12 de la noche. Digamos que ustedes, en plena situación, primero, de cuidado para con tu suegra, claro, uno cierra la casa y prioriza, en realidad, todo lo que tiene que ver con la salud. Lamentablemente, tu suegra fallece y tienen, claro, que ir a la casa para buscar cosas, papeles, pertenencias y ahí se dan cuenta de este robo. Sí, en realidad, la casa estaba mi sobrino, uno de los nietos, vendría a ser de los abuelos que viven, cuidando la casa. Se quedaba ahí. Igualmente, mi marido iba todos los días a darle de comer al perro y, bueno, ayer, cuando nos encontramos con todo esto, nos vimos mirando todo el lugar. Le habían dado unos huesos al perro, entonces, por eso te digo, han ido haciendo un trabajo de inteligencia como para estar. ¿Qué zona es esto específicamente, Cristina? Es Cordovita. ¿Perdón? Esa Cordovita. Esa Cordovita. ¿Los vecinos pudieron escuchar algo? ¿Advirtieron algún ruido? No, 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 nada. ¿Qué fue lo que robaron, Cristina? Lo robaron del dinero de la jubilación de mi suelo. Realmente una situación compleja. ¿Algún vecino tiene cámaras? ¿Hay cámaras del municipio? No, no, no. No, no. ¿Hicieron la denuncia? ¿Cómo los atendieron en la comisaría? No, realmente no, porque en fin de que estábamos con todo el tema del dolor de tener que esperar. Estar chocado de mi suegra. Es una situación dolorosa. Estar despidiendo a mi suegra y viendo que entraron en su casa, rompieron todas las cosas, ver todas sus cosas desparramadas, su ropa. Es muy doloroso. Entonces, en este momento estábamos en condiciones de ir a hacer la denuncia porque estábamos esperando a ver si podíamos velarla o no. Claro, por el protocolo de COVID. Sí, la verdad que es toda una situación terrible la que han vivido. Cristina, si alguien se acerca, alguno de los vecinos, si les puede dar algún dato, ¿cómo los puede ubicar específicamente? Porque a medida que pasan los días, bueno, muchos vecinos pueden darse cuenta también de si alguien estuvo en la zona mirando, haciendo inteligencia. Sí, no, realmente, o sea, ya han pasado varias veces de que ha pasado la policía y han visto que andaban unos dando vueltas, pero bueno, esta no es una manera de evitar, o sea, una no ser, pero... Te agradecemos mucho tu testimonio. Bueno, cuando estén en condiciones, estaría bueno que se haga la denuncia porque entonces así cobra más fuerza y si alguien vio algo o se encuentra algo, no del dinero, obviamente, pero sí de alguna prenda, bueno, esto sería mucho más fácil. Gracias por estar, darnos tu testimonio aquí con la radio y la tele del eco. Bueno, no, de verdad, muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Dialogamos con Cristina, ella es la nuera de la víctima, una señora que, bueno, recordemos, fue trasladada de su hogar porque estaba enferma, específicamente también se la había tratado con el protocolo de COVID-19, nos cuenta a raíz de su patología, bueno, quedó al cuidado de la vivienda un sobrino, pero se hizo inteligencia previa, se habían dado cuenta que ahí no había nadie o que iban por determinados horarios y finalmente ingresaron, le robaron dinero, la jubilación, en medio de ese contexto porque, bueno, finalmente la nuera fallece. Así que, terrible situación que han vivido allí en Villa Cordovita. Qué bronca, ¿no? Qué impotencia en medio del dolor, que encima no podés ir a despedir a tu ser querido, entre medio enterarte que te entraron a robar, bueno, todo feo, todo horrible. Le, 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 le